Comercientes del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras del municipio de Tlaxcala señalan que debido a las heladas de temporada, productos perecederos como frutas y verduras han presentado algunos incrementos, según señaló Marco Antonio González Flores, locatario. Pero más obedece al fenómeno del frío. Por la época de la temporada invernal, ahorita algunos precios como el que es el del plátano, la papaya, el melón, la piña, la guanábana han incrementado mucho de precio. La papaya ya va al 100%, ya se duplicó el precio de la papaya, la papaya ya está a 24 el kilo cuando estaba anteriormente a 10, 12 pesos. El del melón ha incrementado un 35%, el del plátano más o menos un 50% si ya incrementó. Refieren que la molestia es notoria en los consumidores, aún así las ventas se mantienen, aunque buscan opciones debido a la situación económica en este primer mes del año. En verduras, algunos precios ya se han regularizado en los últimos días, como es el caso del jitomate. Ahorita el jitomate ya está un poco más mejor, vea cómo estaba subiendo a 32, ahorita ya está a un precio normal, a 14 el kilo, lo que sí va subiendo ahorita es el aguacate, el aguacate sí tiene un poco más, el aguacate unos 8 pesos por kilo. ¿Esto les afecta a ustedes, esto ha disminuido sus ventas, continúan? Sí, sí, está normal, pues normalmente el aguacate, lo que es el aguacate y el jitomate, se vende lo que más consume la gente. Se espera, hay incrementos en la calabaza y el nopal por condiciones climatológicas. Amas de casa han detectado incrementos en algunos productos, por lo que buscan administrar el gasto debido a esto. Fue que no hicieron inversiones mayores durante temporada decembrina. Bueno, por ejemplo en el huevo, el azúcar pues no, pero en el huevo, en el frijol, el arroz ha subido. ¿Frutas y verduras se mantienen? Sí, pues más o menos se mantienen, pero sí, sí ha subido. De hecho desde diciembre suben las cosas, ¿no? Sobre todo lo que es el jitomate, que está ahorita ya bajó, pero en diciembre sí estaba algo excesivo, de a veintitantos, de a treinta llegó a subir. Y con respecto a la fruta, pues por lo regular se incrementa la uva, la ciruela pasa, que también la consumimos en estas fechas. Y lo que es la fruta más, como se le diría, que no es de temporada, ¿no? A pesar de que algunas familias se ven afectadas con la denominada cuesta de enero por no contar con el recurso económico para solventar sus compras, hay quienes se previeron con la administración de sus gastos para evitar contratiempos. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.